Gloria María Gutiérrez García nace en 1932 en la Tosca Barrio. Recuerda su niñez como una infancia totalmente distinta a como se vive ahora. Nunca fue a un cine, ni a un baile, no tenía libertad ninguna. Ni su madre, ni su padre la dejaban salir, pues consideraban que vivían en un mal lugar y podía ocurrirle algo. A pesar de ello, sabe leer y escribir porque estuvo en la escuela hasta los 13 años, en concreto en la escuela de la Tosca de Ana María. Donde iban todas las mañanas con entusiasmo de aprender. Cuenta que cada día una de sus hermanas o ellas se tenían que marchar antes para preparar la comida y ayudar a su madre. Por tanto, su infancia y su juventud discurrieron ayudando a su madre en todas las labores del lugar y yendo a la escuela. En 1939 contrae matrimonio con tan solo 17 años. Su marido también se dedicaba al campo, como medianero, y a criar animales con los que luego hacía negocio. Conoció a su marido lavando la tajea y a partir de ahí su vida cambió para siempre. Iba a encontrarse con él a lo que llamaban enamorar solo los jueves y los domingos, siempre con su madre presente, sentada a la mesa donde compartían la cena. Su vida cambió totalmente porque con él pudo ir al cine, a los bailes y pudo ser feliz y dedicarse a la profesión que tanto le gustaba, a poner inyecciones de casa en casa. Una vez que se casó, empezó a formar su familia, tuvo dos hijos y una hija. Toda su vida la ha dedicado a ayudar a quienes lo necesitan. Pese a que también realizaba las labores del hogar y las faenas del campo cuidando a los animales y vendiendo la leche de sus vacas. Aunque antes de hacer todas estas labores, hervía el inyectador por si durante el día alguien necesitaba de una inyección. Muchas personas la recuerdan porque ponía al servicio esto que sabía hacer y siempre estaba dispuesta a acudir a alguna casa o recibir a alguien que necesitara inyectarse alguna medicación. Además, todo esto lo hacía desinteresadamente, pues no cobraba por este servicio. En 1976 saca el carnet de conducir, siendo una de las primeras mujeres con carnet en el municipio de Santa Úrsula. Un gran cambio para ella. Sacó el carnet cuando sus hijos e hijas ya eran mayores y apoyada por su marido. Obviamente, fue todo un avance pasar de la mula a tener su propio vehículo, un coche que eligió ella misma y que tiene hoy unos 45 años. Cuando saca el carnet, como rutina, va todas las tardes con su marido hasta el portillo, en el Teide, para seguir cogiendo práctica e irse sintiéndose más cómoda en el volante. Con el transcurso de los años y con la evolución de los servicios médicos públicos, fue dejando de poner inyecciones, pese a que pasaron por sus manos varias generaciones de la tosca barria. De igual forma, fue cesando su actividad en el campo, pues Gloria vendió las vacas y con ello dejó también de vender la leche. Actualmente, vive en casa de su hija, donde hace vida ordinaria. Considera que durante su vida hizo todo lo que pudo y más por ayudar a la gente. Trató de hacer de todo. Trabajó incensantemente. Siente un gran orgullo de que sus nietas estudiaran, poniendo en valor lo importante del estudio para poder prosperar en la vida. Y considera que la vida es un auténtico aprendizaje diario. Gloria María es un ejemplo de vida de superación, trabajo y ayuda desinteresada a quienes más lo necesitaban.